¿Cuál sería el equipo del Sassuolo si no hubieran vendido a ningún jugador? Vamos a verlo. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, grazie ragazzi, forza, soy calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo en vuestro canal de fútbol italiano favorito. Y antes de nada os recomendamos que os suscribáis aquí debajo, ya que estáis. Porque vamos a ver de un vídeo que igual José nos da para nueva serie. O sea, nos lo pidió mucho Fútbol 797 a través de comentarios y es que hiciéramos un equipo del Sassuolo en función de los jugadores que tendría si no hubiera vendido a nadie. Antes de nada hay que comentar que yo era bastante reticente a este vídeo o a este tipo de vídeos porque es que me parece fútbol ficción y son imposibles. Al final vais a ver que algunos de los jugadores de los que hablamos son consecuencia de que otros jugadores de los que hablamos se hayan vendido. Es decir, uno no llegaría sin que otro se hubiera vendido y que además es imposible, rematadamente imposible, que un equipo como el Sassuolo u otros equipos, los que hablaremos en el futuro en esta serie, pues retengan a esos jugadores. Pero bueno, no está mal el equipo que ha quedado, vamos a anticipar eso. Sí, es cierto, ha quedado muy bien. Además es una serie que se puede alargar porque hay equipos como por ejemplo el Pescara, como por ejemplo el Palermo, que tendrían grandísimos jugadores e incluso coincidieron, ellos coincidieron un poco más que quizás en este Sassuolo que han sido un poquito más desperdigados. Pero ha quedado un equipo bastante interesante y bastante completo en todas las posiciones. Pues sí, si te parece empezamos por el portero que tenemos a uno actual que es Consigli, que igual hay mucha gente que dice, pues vaya, una mierda. O sea, tampoco es para tanto, ¿no? Pero es que es verdad que seguramente sea uno de los porteros menos mediáticos de la serie y actualmente uno de los guardametas que mejor está rindiendo porque hace muchas paradas por partido, sostiene muchas veces al Sassuolo y el que llegó desde 2014 del Atalanta es muy veterano, tiene ya 38 años, pero ha sido capaz de mantenerse como titular y la verdad es que tampoco ha tenido el Sassuolo muchas alternativas mejores en los años recientes. Obviamente estamos armando este once con jugadores que podían haber coincidido jugando a la vez. No vamos a hablar de jugadores que estuvieron en el Sassuolo hace 20 años, porque no tendría sentido. Así que nos quedamos aquí con Consigli. Además un portero que nos acordamos más de él cuando está el Sassuolo mal, que es cuando más salva al equipo que cuando está realmente bien. Pero bueno, también porque el equipo no acompaña cuando está mal, pero sí acompaña cuando está bien. El primer lateral que va a abrir la defensa es Polirola, un lateral español que se ha ido evolucionando año tras año. Veíamos que tampoco era un lateral que fuese muy atrevido, pero sí que es cierto que en las últimas temporadas lo acabó siendo, se le vio muy completo en defensa y ataque al ser un todoterreno y luego ha sido una consecuencia su traspaso a la Fiorentina por 12 millones de euros y ha sido consecuencia su llegada de el que luego vamos a comentar que es el lateral izquierdo, que además Polirola llegó desde el Español, pero desde el Español pasó a la Juventus y después al Sassuolo con esa especie de buenas relaciones que tienen entre la Juventus y el Sassuolo. Sí, esas buenas relaciones van a participar también en el siguiente jugador que es Meri de Miral, que es obvio que esas relaciones, y vamos a ver también de más jugadores, que han tenido mucho que ver en que haya jugadores que cambien de Emilia Romagna y a Turín con relativa continuidad. En el caso de Miral es un jugador que ha tenido una carrera en Italia meteórica, ¿no? Hacia arriba. Llega en enero al Sassuolo desde el Lion Sport, cedido, lo compran por 9 millones después de que esté jugando bien e inmediatamente lo venden a la Juventus por 18 kilos. O sea, un jugador que ha ido progresando a pasos agigantados y que actualmente si no se hubiera lesionado, pues quizás estaríamos hablando del compañero de Bonucci en el centro de la defensa. Además, un de Miral que solo ha estado un año, lleva un año en la liga italiana. Todo el 2019 es lo que ha estado. Y fíjate, ahora es uno de los centros más prometedores de Europa. Seguimos con uno de los grandes, uno de los enamorados que nos tiene, que es Al Servi, el futbolista del Alaccio. Podría haberse quedado en este Sassuolo, pues hubiese sido más complicado, ¿no? Pero es cierto que es el que llegó un poquito para sustituir a De Braille. Además, un Al Servi que, tras pasar por el Milan y que no tuvo muchas oportunidades, en 2013 llega desde el Chievo, llega ahí y se ha establecido como titular desde la segunda temporada. Además, ha debutado con Italia. Venimos diciendo mucho que podría ser ese sustituto de lo que sería de Chiellini. Es cierto que la irrupción de Romagnoli le va a cortar un poco las alas a este, como su presente en la selección italiana, pero lo cierto es que Al Servi ha sido uno de los grandes descubrimientos por parte de la Lazio y que además superó dos tumores testiculares que lo alejaron de los terrenos de juego durante un tiempo. Que siempre se habla en Italia mucho de esa historia de superación cuando vemos el buen rendimiento que está actualmente. Y es una pena porque eso cortó un poquito su trayectoria y a lo mejor hubiésemos visto hasta un nivel o de más años continuado de Al Servi. Totalmente, pero lo que está claro es que tendría una defensa brutal. Ese Al Servi de Midal, la verdad es que sería muy, muy buena en el Sassuolo. Luego, como lateral izquierdo, lo hemos puesto ahí un poco con pinzas. Sime Bersalico, el actual futbolista del Atlético de Madrid, que llegó a Italia vía Genoa, que inmediatamente una temporada después ya estaba jugando en el Sassuolo y que dos años después de debutar con el Sassuolo fue traspasado al Atlético de Madrid por 16 millones de euros. Es cierto que su segunda etapa en Italia, en el Inter, fue bastante mala. Además tuvo lesiones y demás. Y no lo leímos al nivel anterior, pero me acuerdo que en aquel Sassuolo era un jugador increíble como el Atlético de Madrid se tiró a por él, como también brillaba con Croacia. La verdad es que era un jugador fantástico. Vamos a comenzar dentro del campo, que vamos a poner un doble pivote, un doble pivote que os va a encantar. Os va a volver locos porque por una parte tenemos a Lorenzo Pellegrini, un futbolista que ahora mismo le pide mucho a Olímpico de Roma que dé el paso hacia delante y que sea el próximo capitano de la Roma después de haber seguido poderes emblemáticos como por ejemplo de Erosi o Francesco Totti. Pero es que además Florenzi, como no está en el equipo, Pellegrini parece el destinado a coger ese relevo como capitano. Un jugador que se intentó buscar la vida porque no contaba para la Roma, se marcha al Sassuolo, hizo una primera temporada buena, pero una segunda buenísima, con seis goles y siete asistencias y acabó siendo traspasado y volviendo a la Roma por 10 millones de euros y ahora es uno de los jugadores más importantes de la Roma actualmente. Totalmente. Y a su lado, un Stefano Sensi que nos convierte en ese doble pivote en un equipo loco, bueno, en realidad como el Sassuolo, equipos muy ofensivos los que planta Roberto de Cervi. En el caso de Sassuolo contamos... Uy, de Sassuolo. En el caso de Stefano Sensi contamos su historia en un vídeo del Observatore que lo dejamos aquí arriba. Es un jugador que llega desde el Chesena que, siendo sinceros, no se tenía en cuenta como uno de los grandes jugadores del futuro en Italia, ni mucho menos, aunque llega bastante jovencito. Y, de hecho, las dos primeras temporadas en el Sassuolo tampoco tiene un protagonismo que digamos, ostras, va a ser la leche, ¿no? Es a partir de la tercera y última temporada cuando, jugando en varias posiciones, incluso llega a jugar bastante retrasado en relación con lo que le hemos visto en el Inter cuando explota y, obviamente, se gana ese traspaso al Inter. 5 millones de euros por la cesión más 20 millones de euros por esa futura compra que tendrá que hacer el Inter y se lo quiere quedar en propiedad. Un jugador que nos ha gustado mucho cuando nos ha gustado pero que, por desgracia, pues últimamente no ha alcanzado su mejor nivel. Pero un fantástico futbolista. ¿Te parece en la línea de tres que tenemos en este 4-2-3-1 por detrás del delantero? Voy a empezar por banda derecha. Y este jugador es Politano. Politano, un futbolista que también tiene una historia parecida a la de Lorenzo Pellegrini, que era canterano de la Roma, intenta buscarse un poquito la vida, pasa por el Perugia, pasa por el Pescara, se va al Sassuolo y aquí es donde llevaba dos temporadas ya. De hecho, la última antes de irse habrá que debatir algún día si es mejor la penúltima antes de irse que la última. Pero bueno, y lo cierto es que le acaba fichando por 26 millones de euros el Inter tras haber marcado 10 goles con este Sassuolo. Era una de las grandes caras visibles. De hecho, el Sassuolo cuando estaba mal era Politano y realmente poquito mal, poquito más, porque además el próximo protagonista y que lo vas a comentar tú siempre ha pecado de regular, así que aquí Politano es donde daba esa regularidad y que además se parece mucho al caso que luego veremos del extremo izquierdo. El media punta que tenemos es Domenico Berardi, que es cierto que puede ser un jugador que le podamos usar de segundo punta, de delantero, de extremo derecho. Le hemos colocado un poco como comodina ahí porque es donde mejor nos encajaba y la verdad es que es un futbolista que como comentabas, sí, en los últimos años un poco irregular, pero sobre todo porque hemos visto hacer cosas tan buenas que se nos quedó con la miel en los labios. Hablamos antes de esa relación Sassuolo-Juventus, pues se vuelve a aparecer aquí. Encontramos a un Berardi que destaca en Serie B, es un jugador canterano del Sassuolo, pasa el primer equipo, destaca mucho en Serie B, lo ficha a la Juve, no le da oportunidad, vuelve al Sassuolo, vuelve a reventarlo en su primera temporada en Serie A, increíble. La segunda también es bastante buena, no tiene oportunidades en la Juve y finalmente el Sassuolo decide quedarse con él en propiedad, vuelve a casa de forma permanente y sin embargo desde esa segunda temporada que fue tan buena donde le dejamos pasar con facilidad la quincena de goles, se nos apagó un poquito, ¿no? Temporadas de siete, ocho goles, cinco, seis asistencias, pero demasiado irregular, ¿no? Sensación de que caían a goteo, pero no era un jugador determinante como es lo que se le llamaba a ser, al final creíamos que Berardi iba a ser un jugador llamado a estar en un equipo grande de Italia y ser muy importante, pero se nos ha quedado sin duda alguna. Vamos a cerrar esa línea de tres con uno de los grandes bombazos de temporada, con el jugador que se ha echado el equipo a la espalda y lo que decíamos siempre, ¿no? El cartel de estrella cae sobre Berardi y al final lo han salvado el delantero que luego vamos a comentar, el futbolista que hemos repasado que es Politano y el otro es Jeremy Boga, el jugador, actualmente jugador del Sassuolo y que tiene pinta de que va a salir próximamente, pertenece al Chelsea de todo este tiempo y es cierto que en el Granada de esa posición de enganche o incluso de banda izquierda pues se le vio explotar mínimamente pero después le perdimos un poco la pista porque en este Sassuolo ha sido esa temporada cuando ha terminado de romperla. Ha sido, es el mejor, máximo regateador de la liga, además tiene un tren inferior impresionante que implica un disparo brutal y al final es que Jeremy Boga es un jugador increíble y que además pues veremos a ver qué pasa la temporada que viene porque va a ser difícil que se quede en el Sassuolo y a ver qué tipo de acuerdo hay con el Chelsea si decide tener esa opción de recompra que haría mucho daño al Sassuolo para hacer caja. Pues sí, desde luego, aunque sacaría más de por lo que le ficharon y bueno, luego salgo. Acabamos el once con Simone Zaza que es otro futbolista iba a decir víctima pero no, que ha sido objeto de esa relación Juventus-Sassuolo un futbolista que ficha por la Juventus después de reventarla en el Ascoli en Serie B marca 18 goles lo ficha la Juve la Juventus lo acaba de nuevo mandando cedido al Sassuolo y tiene dos temporadas en el Sassuolo ¿no? Bueno, en realidad es que sí, son muy buenas sobre todo porque era un jugador que venía de Serie B marca en total de 21 goles en dos temporadas y no está nada mal y eso le hace ganarse de nuevo intentar soñar con ser jugodista de la Juventus y obviamente pues sabemos que ha pasado ¿no? En la Juventus tuvo una participación residual nos interesaba más su cabeza o cómo estaba de la cabeza que cualquier otra cosa luego está en el West Ham estuvo en el Valencia actualmente está en el Torino bueno, nos hemos encontrado de todo y por desgracia es cierto que Verardi todavía tenemos confianza pero Zaza está claro que yo creo que esa confianza la hemos perdido pero qué buen delantero qué buen futbolista fue en el Sassuero esos dos años Sí, totalmente además es que este delantero con índices se le ha ido un poco la cabeza y es que no terminamos de verle ir hacia adelante porque cuando llegan esos goles de revulsivo en el Torino salen unas declaraciones prácticamente pidiendo sitio y al fin y al cabo es complicado porque nunca Macharri le terminó de dar ese sitio fijo y bueno actualmente la verdad que se antoja complicado así que yo creo que ha quedado un Sassuero muy bueno además es un equipo que solo lleva siete temporadas en la liga italiana en la máxima competición entonces al final hablar de un equipo así con siete años solo en la Serie A tiene un mérito increíble así que la verdad que el Sassuolo lo que está claro es que es un equipo que no le vamos a emparejar con el Sevilla a la hora de revalorizar jugadores porque el Sevilla es un equipo mucho más grande pero lo cierto es que el Sassuolo siempre es un buen puente para jugadores que quieren revalorizar su carrera como por ejemplo ahora yo creo que es un ejemplo el Etoljan que la idea no se está revalorizando tanto pero la idea del Dortmund de pasarlo al Sassuolo para posteriormente sacar más dinero o que tenga minutos para ser un fijo pues es lo que empuja a jugadores así para tener minutos para irse al Sassuolo sí, posiblemente que nos lo podríamos haber dejado en este once que estuvimos debatiendo sobre si meterlo o no finalmente preferimos meter a Zaza antes que a Locatelli pero es un nombre parecido que seguramente en unos años estemos hablando de que ha hecho el mismo camino que algunos de estos futbolistas bueno pues nos ha quedado un once como decías José bastante interesante que la gente si quiere nos dejen comentarios como le parece donde creería este Sassuolo estaría peleando seguramente por Europa yo creo que con ningún tipo de duda y que nos dejen comentarios si te parece qué equipo quieren que tratemos en el próximo vídeo de esta serie has mencionado Pescara has mencionado Palermo bueno si se les ocurre alguno más y nos quiere dejar alguna idea aquí debajo es el sitio el momento y el lugar adecuado y nada obviamente suscribiros activar la campanita y darle like a este vídeo nos vemos chau